El día lunes las escuelas públicas de Oklahoma City tuvieron una rueda de prensa para informar a padres de familia sobre varios temas relacionados al inicio del año escolar. Uno de los temas fue el nuevo requisito de mochilas de malla para ciertas escuelas. También hablaron sobre su programa de Embrace, que se enfoca en la importancia de la salud mental. Le recordaron a padres de primaria que los informes son requeridos para la seguridad de los estudiantes y sobre una nueva iniciativa entre OKCPS y OU para proporcionar atención pediátrica. Hemos añadido 5 días a la formación de nuestros profesores para que están certificadas en caso de una emergencia. Y Devon Energy se ha asociado con la Ripken Foundation para llevar un centro de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a Freedom City, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar las oportunidades educativas de los estudiantes de Oklahoma City mediante programas extraescolares y escolares. Los líderes de la comunidad se reunieron para celebrar una asamblea y cortar la cinta, a la que siguió una demostración de las herramientas de alta tecnología del centro STEM a cargo de alumnos de Freedom City. El centro incluye equipos de aprendizaje práctico como una impresora 3D, Snap Circuits, IndyCars y BeeBots. Las escuelas públicas de Edman están haciendo cambios en sus políticas de baño. A pesar de los cambios, el Departamento de Educación dijo que el distrito sigue bajo investigación. El proyecto de ley 26 del Senado entró en vigor en julio. Este proyecto de ley dice que una persona puede entrar en un baño o vestuario del sexo opuesto en su certificado de nacimiento para fines de mantenimiento, para prestar asistencia médica de emergencia o si un entrenador tiene que entrar en un vestuario. Un padre ha presentado una demanda contra el distrito y la Junta Estatal de Educación dijo que han puesto en marcha una investigación. Habrá una audiencia en la demanda el 21 de septiembre. Este año, 72 entidades diferentes serán consideradas para las subvenciones del Programa de Educación Aeroespacial y de Aviación por un total de más de $505,000 de la Comisión de Aeronáctica de Oklahoma. Esta cantidad récord de fondos se utilizará para atraer a más estudiantes de Oklahoma a las carreras STEM, en particular las aeroespaciales y de aviación. Se concederán subvenciones para programas de aprendizaje específicos que tengan una aplicación directa en el sector aeroespacial y de la aviación desde la educación primaria hasta la postsecundaria. Los estudiantes regresan a la escuela esta semana y es importante recordar los consejos de seguridad al caminar a la escuela. Esperar siempre al guardia del paso de patones. Mantenerse dentro de los pasos de patones y asegurarse de que no viene tráfico al momento de cruzar la calle. Recuerde que el asesoramiento en sí puede ser tan peligroso como las calles y nunca deben de hablar los estudiantes con extraños ya sea caminando hacia la escuela o de la escuela a su casa.